¿Cómo quedó entonces el preacuerdo? ¿Estamos de acuerdo en ese preacuerdo? Hay un preacuerdo que estaba en la cancha del presidente Duque desde el lunes sobre las garantías para ejercer la protesta social. Ese preacuerdo fue avalado por consenso por la bancada del paro nacional y estamos a la espera que el presidente Duque nos llame a firmarlo para poder empezar la negociación del pliego de emergencia.